Es el torneo más grande, voy a agregar algo a lo que dijo Ceprino, de la historia de la gimnasia artística nacional. Nunca hubo un torneo de 1.200 deportistas en la historia de la gimnasia artística. El año pasado este mismo torneo se hizo en la provincia de Chaco y hubo 630 gimnastas. Este año se hace en La Pampa y tenemos 1.200, casi el doble. Incluso vamos a hacer el acto inaugural en el anfiteatro para evitar cualquier tipo de situación de enfermedades saliendo de lo que es ya prácticamente la pandemia, pero para cuidarnos un poquito mejor lo vamos a hacer al aire libre. Las autoridades del club All Voice que cedieron gentilmente las instalaciones para ver un club durante toda una semana significa un movimiento importante para la institución, pero que están en miras de su cumpleaños número 100, entonces dentro de ese paquete de festejos que están haciendo incorporaron el torneo nacional este para poder realizarlo en el club All Voice. Este va a ser el primer año en el cual la gimnasia va a participar prácticamente con equipos completos. Tenemos 98 deportistas pampeanas que van a participar de este torneo nacional.